Hola gente, ¿cómo les va? Hoy es 24 de diciembre, 9 y 25 de la noche, estamos llegando a Almanza. ¿Para qué? Para acampar acá y mañana tempranito ir a la Laguna Cielo. Eso que se ve ahí es el canal de Bigle. Enfrente Puerto Williams. La isla de enfrente es la isla Navarino. Si yo doblo ahora, en el próximo intersección, a la izquierda, voy a la estancia Harberton. Si sigo derecho, voy al pueblo de Almanza. 9 y 25 de la noche y miren cómo está el canal. Hermoso, hermoso. Miren los colores del cielo que reflejan en el agua. Miren, ahí se ve mejor Puerto Williams. Ahí es donde estuvo Pablito, un viajero, cuando fue a los Dientes de Navarino. Miren lo que es el atardecer en el canal de Bigle. Puerto de Almanza, miren lo que son las casitas de los pescadores. Miren, son todos puestos de pescadores donde pueden venir a comer, si quieren. A comerse en todos ya, mariscos. Ahí tiene el canal, miren lo que es. Para allá está Ushuaia. Miren lo que es Carpa Armada al costado del canal de Beagle, esperando a los demás para mañana empezar a caminar, vamos a ir. A aquella montaña donde estará el laguna Cielo del otro lado. Y acá está la tranquera del corredor del canal de Beagle, en plena cena de navidad, con un sanguchito comido por la mitad, un anafis, las velitas, se me apagó por el viento, un turrón y un mantecólogo. Es cinco estrellas para pasar la navidad. Feliz Navidad desde el Kanak de Pino. Siete y media de la mañana y miren cómo amaneció. Espectacular. Para allá está Ushuaia, a unos 30 kilómetros. 8.45, comenzamos a caminar. A donde llegamos, donde está la casita esa, que están los palos, ahí entramos, íbamos todo por ahí adentro, por ahí abajo, ahí en el arroyo. Miren cómo está el canal. Y allá, allá se ve Ushuaia. Donde tenemos que llegar es a esa cima. De este lado hay una laguna, del otro lado está la sierra. Y ahora va a correr un río y corre un río que baja de la laguna. El arroyo está a unos 30 metros por allá, ahí se escucha el ruido. Y siempre vamos a ir siempre costeando el arroyo. Tenemos que subir hasta ahí arriba, donde está la primer laguna. Y después, por esa pasada, dar toda la vuelta a la montaña para encontrar la laguna Cielo. Y miren la vista que se ve desde acá y todavía no estamos muy arriba. Ese es el diente de tiburón visto desde atrás. ¿Se animan a dejarme en los comentarios que Trek le gustaría que haga video y me acompañarían? ¿Se animan a dejarme en mi canal? ¡Papá! Allá está el Alguna Almance. Enorme Es un petróleo que se puede bajar Pero vamos a subir después Por el peligro que hay De pisar en esta época nieve Vamos a dar toda la vuelta al planchón Y vamos a ir Para el fondo Donde está la laguna Tenemos que dar la vuelta por ahí Y estar la laguna No pude hacer buenas tomas con picantito Porque se venía una tormenta En el fondo se ve que llueve Y el viento me lo empezó a sacudir Al pobre para todos lados Así que no pude hacer una buena toma De la laguna Miren como me lo mueve Ahí ven Ya me lo empezó a mover Y lo tuve que bajar Porque tiene medio que me lo tira Porque tiene medio que me lo tira No pude hacer con picantito La Laguna Almanza Hay que subir hasta allá Abajo vemos la Laguna Almanza y en el fondo el canal de Bill Hermoso, hermoso lugar Mire lo que es este lugar, gente Allá abajo vemos la Laguna Almanza Allá, mar abierto Ahí empieza el canal de Bill Bueno, nos despedimos, hasta la próxima aventura de este lugar tan feo El canal de Bill, miren qué Miren lo que es la vista Miren lo que es este lugar Estamos a unos 900 metros No es mucho Nos vemos en la próxima aventura Chau chau